Hola que tal como están amigos de seres maravillosos historias perronas y como se los prometí en el video anterior hoy vamos a traerles una nueva historia que tiene que ver con el milagro navideño con estas historias muy acordes a esta temporada por cierto muy feliz navidad a todos ustedes y bien esta historia trata de Lucy ella es una perrita que llevaba más de 900 años en un refugio y le piden a santa un hogar para siempre esperemos que este sueño se haga realidad pronto así como el de muchos otros animalitos que están esperando por un hogar les comento Lucy es una de las habitantes más antiguas de pensilvania spca tiene un deseo para santa en esta navidad encontrar un hogar para siempre ella ha estado en el refugio por más de 900 días y hace algunos días hace alguna semana le entregó su carta santa para los trabajadores de refugio Lucy es como una reina por eso su apodo es Queen Queen Lucy ellos dicen que a ella le encanta corrucarse tiene una gran personalidad una gran sonrisa y un gran corazón el personal de pspca escribió en facebook cuando ella te ama lo sientes de pies a cabeza Lucy llegó a la pspca en mayo del 2017 con su hermana bella desde entonces ha hecho bastantes amigos en el refugio a Lucy le encanta aprender cosas nuevas viajar en auto nadar en arroyos según el refugio también le encanta disfrazarse y está abierta a conocer a otros compañeros caninos es bastante sociable y la pspca agregó Lucy cree que los gatos son para perseguirlos así que es mejor no tentarla con gatitos o animales pequeños el personal también explicó que Lucy puede sentir desconfianza de algunos hombres así que necesitará un adoptante paciente que esté dispuesto a darle tiempo para adaptarse adaptarse cualquier persona interesada en adaptar a Lucy visitarla en persona o escuchar más sobre ella puede comunicarse con su amiga Nicole por correo electrónico el cual se los voy a estar dejando en la caja de descripción para que si alguien cerca de Pensilvania que esté escuchando o esté viendo este video y aún en el momento de que vean este video se encuentre todavía en el refugio puedan adoptarla si es que ustedes así lo desean la carta completa de Lucy a Santa se puede leer a continuación querido Santa mi nombre es Lucy o Queen Lucy he estado viviendo en el refugio por más de 930 días si bien tengo muchos temas de adoración aquí estoy lista para gobernar sobre un reino más pequeño para mi reino para siempre requeriré solo algunas cosas milk bonds tiene que ser real milk bonds no hay sustitutos y bueno baños de shampoo de lavanda un banco afuera o un sofá adentro debe poder adaptarse a mi trasero real y al menos dos sujetos humanos un patio trasero con un lugar para tumbarme el sol sujetos adorables que ves en mi pata real etcétera mi nuevo reino deberá estar haitado por adultos con o sin adolescentes mayores puedo tolerar un perro más pequeño que yo pero debo conocerlo primero no soy fanática de los gatitos u otros pequeños sujetos peludos tengo miedo de algunos extraños por lo que necesitaré sujetos pacientes que me ayuden a superar mis miedos por último mis sujetos deberían estar listos y dispuestos a hacer que me sienta cerca a currucarme y besarlos gracias Santa voy a mantener cruzadas mis patitas reales con amor Lucy the Queen como ves son unas cuantas especificaciones que si en algunos puntos puede ser un tanto exigente pero que está muy bien que se especifique en la carta para que las personas adecuadas puedan adoptarlas y si tú estás interesada en donar a la PSPCA para ayudar a más perros como Lucy puedes hacerlo en el enlace también que te estaré dejando en la caja de descripción muchas gracias por ver el vídeo que tengas una excelente navidad muchas gracias por estar durante todo este 2019 en compañía de historias perronas y de mis otros dos canales si es que has estado muy al pendiente de las historias muchísimas gracias si eres la primera vez que ves un vídeo de este canal si te gustan en el 2020 traeré más historias como estas ya que en este 2019 por algunas cuestiones que ya en otro vídeo les compartí no tuve mucho tiempo o fueron varios meses los que estuve sin subir material en este 2020 espero traerles más secciones algunos consejos más vídeos te invito a que te suscribas a mis tres canales y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos vídeos de nuevo muchísimas gracias que tengas una feliz navidad y un próspero año nuevo muchísimas gracias de antemano comparte el vídeo si te gustó hasta la próxima si te gustó hasta la próxima